¡Suscríbete al canal! En nuestro especial de Navidad estamos con Luciana de México y Gabriela de Argentina. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que significa la Navidad en los distintos países de Latinoamérica. Sí. Luciana, cuéntanos, ¿cómo celebran la Navidad en México? ¡Oh, dale! Hay muchas, muchas... Tortas de jamón. Tortas de jamón. Tortas de jamón. Y... Y tacos, y burritos, y las paletas. Y chilás. Y chilás. Comí. Comí. Los escuinques y las chamacas. Y nada más. Muy interesante tu descripción. Ahora seguimos con Gabriela de Argentina. Cuéntanos, ¿cómo pasan las fiestas navideñas los argentinos? Dale, nena. Bueno, en Argentina somos muy... Y comemos. Somos muy... Mucho win. Win. ¿Qué es win? Comemos mucho... Tomamos mucho vino. ¿Vin? Bueno, win es una variante de vino para los argentinos. Tienen que tener eso en cuenta. Vino, vino, vino. Y también mucho, este... ¿Cómo se llama esta vaina? Dino, vino, vino. Este... Nena, dime. Ya. Corte, corte, corte.